... Nosotros, por un lado, en nuestro laboratorio, trabajábamos preparando la semilla forestal y ellos diseñando un prototipo que pudiera cargar estas semillas para diseminarlas en el monte. Y hoy es la primera presentación que vamos a hacer de este elemento, de esta metodología, y pensamos que además es a nivel mundial. No hemos encontrado nada en Internet ni en revistas especializadas de trabajos similares. Bueno, pues que se pueden abarcar grandes superficies. Los incendios forestales en España y en la cuenca mediterránea son inmensos, son catástrofes todos los años. En España hay una media de 100.000 hectáreas que se queman todos los años y en la zona mediterránea sobre medio millón. Medio millón es más o menos el tamaño que tienen las Islas Baleares, para hacernos una idea, ¿no? Y eso se quema todos los años. Hay muchas veces que por falta de recursos o por falta de personal en el monte, porque las superficies son muy grandes o porque tienen riesgos, no se pueden llegar a restaurar. Nosotros lo que hacemos con las semillas es crear un nuevo banco de semillas en el suelo para que el terreno no se erosione y volvamos otra vez a crear un bosque en donde lo hubo, en donde se incendió, y lo que pretendemos es recuperarlo con la mayor velocidad posible. Las siembras siempre se tienen que hacer en el mejor momento, cuando el terreno está a la sazón, se dice, tiene tempero, está húmedo. Y eso en el clima mediterráneo, sobre todo es en primavera y en el otoño. Entonces, ahora que estamos a finales de octubre, empieza una época muy buena para hacer esos trabajos en el monte, hasta diciembre. Después hay un pequeño parón por culpa de las heladas y de los fríos y volvemos otra vez en primavera y tenemos otros meses hasta que termina la primavera y empiezan los rigores del verano. Ya en ese momento no podemos trabajar porque las semillas no germinarían. La inmediatez es importante. Los incendios del verano no solamente arrasan con la flora, porque no dejan nada, sino que también arrasan con la fauna, sobre todo con pequeños micromamíferos, roedores, que pueden ser los predadores de nuestras semillas. Y aunque nosotros nuestras semillas las preparamos con algún tipo de repelente o bien físico o químico, para que no sean predadas por estos pequeños animales, justo después de un incendio es cuando menos densidad hay. Entonces, tras un verano, un incendio veraniego del estío, nos viene muy bien trabajar en ese otoño o en la siguiente primavera. O como mucho, al otoño siguiente. No nos gusta alejarnos demasiado. Depende de cada especie. Siempre sabemos qué cantidad de semilla tenemos que echar por hectárea para que al final se obtenga el ratio que nosotros queremos. Al final los bosques tienen entre 500 y 800 árboles. Y lo que nosotros tratamos desde el principio es que esos bosques no estén demasiado masificados, para que no se produzcan incendios en un futuro, dentro de 30 o 40 años. Y bueno, pues sabemos para cada especie qué densidad de semillas tenemos que echar por metro cuadrado, de tal manera que tengamos un bosque en el futuro. Bueno, en primer lugar compartimos la necesidad y entendemos perfectamente que es una demanda en la que podríamos aportar un montón de valor. La gran dificultad de los multirrotores, la dificultad técnica es el tiempo de permanencia en vuelo. Y por tanto ese es el desafío, la permanente dicotomía entre la carga de pago y la autonomía, las baterías, si pongo peso para las baterías lo pierdo para la utilidad que quiero resolver. Bueno, incorpora un montón, solamente la posibilidad de acceder a lugares que de otro modo sería muy complicado o peligroso para los operarios. Es indudable que el poder hacer cosas, mejorar la capacidad de hacer o hacerla posible, a veces cuando resulta tremendamente peligroso para las personas físicas, yo creo que aporta directamente un valor. ¡Suscríbete al canal!